Y seguimos hablando sobre este tema porque dos personas fueron detenidas con fines investigativos por este atraco a Banco Sol. Tenemos más detalles con nuestro compañero, Carlos Villera. Denise, al margen de las doce personas que están detenidas en la Fuerza Antiquirmen, en el curso de los pasados minutos se ha logrado capturar este vehículo, este taxi blanco, en el que habrían operado estos delincuentes que perpetraron el asalto a los funcionarios del Banco Sol en la zona de la portada. Ustedes pueden apreciar, este es el vehículo que según investigaciones policiales y tras operativos intensos de inteligencia se ha podido capturar. Al momento se conoce que existen otras seis personas que estarían prófugas y bueno que también la policía está tras la pista de estos antisociales. Vamos a conversar con una de las personas que ha sido testigo justamente de este ataque. Señora, buenas tardes, usted estuvo en el momento del atraco en el Banco Sol. No, no, yo no estaba, cuando ya había pasado todo recién, mi esposo estaba detenido ahí por hacer la transacción. Sí, su esposo de doña Nancy es cliente que trabajamos, mi esposo es bordador. Y de esa razón ha venido a hacer transacción, de eso ha venido. ¿Tu esposo estaba en el banco en el momento? En la puerta también está en ese ratito, si ese ratito es nada más, no tiene ni carnet ahorita. ¿Pero a él le han quitado su billetera, el celular, los delincuentes? No, 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 nada, 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 no sé, yo no he visto, yo he ido al mercado de abajo y cuando he salido a las nueve ya había estado ahí. ¿Una? Sí. ¿Él está detenido ahorita? Está detenido arriba, le han... ¿Y calidad de testigo? Calidad de testigo está. ¿Ya? Sí, eso es lo que más quisiera decir. Este es el panorama que tenemos compañeros a esta hora de la tarde desde la Fuerza Anticrimen. También se conoce que hay al menos seis testigos que habrían presenciado este ataque perpetrado en horas de la mañana en la agencia del Banco Sol en la zona de la portada. ¡Gracias! ¡Gracias!